La Biblia de Santa Maria Aquí ya me siento medio más un actor que un ex entrenador, por así decirlo y bueno, tengo que estar en otra faceta no sé si me aplaudieron a mí o aplaudieron a esos muchachos lo que si me aplaudieron a mí quisiera que le invitamos el aplauso con esos muchachos y quisiera yo quisiera yo tener la posibilidad junto con ustedes de aplaudirnos a ellos porque yo soy el programa que yo soy el programa más que liderazgo antes que pongan otras escenas unas palabras más que nada voy a hablar de de conducción para mí la palabra liderazgo suena demasiado composa a mi manera de ser demasiado grandilocuente a mí me gustaría más suena más como como algo más autoritario en cambio conducción o conductor suena como algo más democrático así que vayamos a una presentación entre tanto que le puedo decir que es un líder o que es un conductor es un administrador de ilusiones es un administrador de esperanzas es un administrador de egos y en definitiva a la corta o a la lana irremediablemente llegará el momento de tomar decisiones y esas decisiones no son ni más ni menos en el fondo de todo que la lucha entre la inteligencia y el carácter ahí tendrá que tomar decisiones en esa lucha permanente que va a tener entre su inteligencia y su carácter porque a veces uno ve el problema se da cuenta cuál es el problema pero su carácter no lo deja resolver el problema y a veces al revés a veces uno demora en tomar una decisión que ve que la tiene que tomar porque su carácter no se lo permite y el problema a veces se soluciona y a veces el problema se hace más grande y a veces es al revés el carácter lo impulsivo de un entrenador lo hace tomar una decisión a una sabienda creo que en su interior de que está tomando la decisión equivocada porque él quiere ser el que mande porque él quiere ser el que tiene la razón pero en el fondo se está equivocando y en el fondo está cometiendo un gran error ¿por qué? porque él está fallando a las personas primero a los jugadores y después a las personas que representan que es el público que es el destinatario final de este juego y de este deporte porque sin el público sin los jugadores sin la pelota y sin una camiseta esto no existe definitivamente no existe nosotros los entrenadores somos partícipes necesarios pero secundarios tiene que ser agradecido porque está en un estado de ánimo porque Timo su alma está en un estado que hace que se pueda brindar a los demás se pueda brindar al prójimo se pueda brindar hacia sus jugadores por eso lo importante de ser agradecido y de tener gratitud en cambio tenemos que responder obviamente que tenemos que responder a quién a los directivos que son los que los contratan tenemos que responder a los jugadores darle alas darle herramientas e interactuar con ellos si no hablas con los jugadores realmente estás totalmente equivocado son ellos los que entran a la cacha son ellos los que se tienen que seguir bien son ellos de repente en el cual está lleno de jugadores de mucha experiencia con los cuales vos tenés que actuar permanentemente nadie dice nadie dice sabiendo vos aprendes de ellos y ellos aprenden de vos creo yo que aprenden algo de lo que uno le dice los amigos de la prensa y el público vos la voz del pueblo es la voz de Dios la prensa es el nexo que comunica al público que comunica al entrenador y todas sus actividades mismo a los dirigentes y a las actividades del club con el público cuál es la relación que yo pienso que tiene que ver con los directivos una relación de respeto una relación de contacto permanente porque hay muchos temas a la realidad y esa es la realidad se pasa evaluando al jugador de fútbol y la realidad es que el jugador de fútbol también se pasa evaluando al entrenador porque es una verdad una verdad de ser orgullo ¿han dicho ser orgullo? bueno, gracias entonces quiero que hay que demostrar hay que demostrar conocimientos hay que demostrar capacidad de trabajo y hay que demostrar la honestidad conocimientos técnicos conocimientos de la materia saber yo obviamente que estoy hablando yo de mis gustos saber trabajar diferentes esquemas no quedarse en un esquema solo saberlo que un técnico tiene que estar preparado yo porque vos mañana te llaman a dirigir un equipo que vos querés que juegue de tal manera y a vos llegás y te das cuenta que el equipo no puede jugar de esa manera entonces vos tenés que estar preparado tu mente tiene que tener la suficiente abertura para darse cuenta que no no podemos jugar de esta manera vamos a jugar de otra pero además de eso tenés que estar preparado para saber trabajar ese esquema entonces ¿cómo nosotros trabajamos? bueno a mí particularmente ¿qué me gusta? me gusta trabajar el arquero defensa y volantes en la parte defensiva en las coberturas y después salir jugando después le agrego los delanteros para pasar de ahí a la parte ofensiva y para pasar también cómo me hacen cobertura los delanteros para la parte defensiva la parte ofensiva trabaja con los laterales con los volantes y con los delanteros para trabajar la jugada de ataque y también con lo mismo para ver cómo presionarnos si salen por derecha como marcamos si salen por izquierda como marcamos si salen por el medio como marcamos tengo un un defecto no soy de trabajar mucho y me lo dicen mis colaboradores no soy de trabajar mucho la definición la definición en el sentido bueno sino posición tira al centro y cabecea y cabecea uno remata otro me gusta más trabajar en grupo es decir los volantes con los delanteros para definir porque yo digo que tiene siempre que tire el buen la pelota y que entre uno a cabecear sino que se necesita es coordinación de movimientos y entendimiento entre los delanteros los laterales y los volantes es un error mío yo me acuerdo que una vez creo que fue Falcao lo criticaba Falcao Falcao porque todo tiene que ver con todo y lo criticaba a Falcao y le decían que no sea gole y Falcao por favor tráiganme a Gallardo le dijo tráiganme a Gallardo es decir si un goleador no tiene ningún asesor o un jugador que le desequilibre en el medio y que potencie su potencialidad porque hay delanteros que gole a la pelota y con eso te ablaga la pelota a Messi y ya nos paramos todos y tratamos de aplaudir porque viene el gol pero hay otros que necesitan de volantes que desequilibren ya me dio un poquito por la rama pero eso en líneas generales tiene que ver con los conocimientos saber trabajar los diferentes sistemas de riesgo pero existe otra cosa más porque podemos saber mucho del fútbol pero tenemos que saber cómo explicarlo tenemos que tener una metodología de trabajo porque nosotros no nacimos corriendo nosotros nacimos gateando después caminamos después trotamos y después corremos entonces primero trabajemos sin oposición después trabajemos con una posición leve después con una moderada y después con una posición como si fuera del partido y también tenemos herramientas tanto sea individualmente como colectivamente cuáles son las herramientas la palabra el video el pizarrón y el campo son las cuatro herramientas para que tanto sea el nivel grupal como el nivel individual poder solucionar los problemas y quedarte tranquilo y así como yo le pido a los jugadores cuando vos te vas y te cambias y te estás cañando es decir hice todo para solucionar los problemas del equipo o para que mi equipo sea mejor ¿por qué? porque no me olvidé de si este jugador tenía un problema y no me resolvía esta situación mostrarme el video trabajarlo en el campo hablarlo en el pizarrón o hablarlo directamente mano a mano la capacidad de trabajo y aquí agregaría un poco una cuestión técnica trabajar con los suplentes a lo largo de mi vida he visto muchas veces como que a los suplentes como que se lo dejaba de dato se trabajaba mucho con los titulares yo trabajo mucho con los titulares en la parte táctica junto con los suplentes y me doy cuenta como que quiero que vean el círculo titular el círculo ayuda un poco más a los titulares y trabaja un poco más con los titulares le doy más indicaciones a los titulares entonces por ejemplo el día que los titulares tuvieron que jugar un partido y al día siguiente tienen que hacer el generativo lo clásico es hacer fútbol pero también hay otras cosas para hacer hacer los mismos trabajos tácticos que vos hiciste con los suplentes los mismos con los titulares trabajar individualmente con cada uno de los suplentes para mejorarlos dar herramientas a aquellos jugadores que son suplentes para que el día de mañana si tienen que jugar tengan mayores posibilidades de permanecer en el equipo trabajar en el medio mostrarle a los jugadores cosas que no dicen estudiantes mostrarle a los jugadores las deficiencias que han tenido ellos a nivel individual a nivel grupal mostrarles cómo juega el rival si lo echan la selección mostrarles video de cómo juega el rival mostrarles cómo sale por un lado y cómo sale por el otro de si juega con doble 5 si los dobles 5 juegan a la misma línea o si uno os tira y al otro va a buscar la pelota si atacas por derecha cuántos jugadores llegan si el ataque por derecha es más rápido que por la izquierda a veces normalmente hay un equipo que es más lineal y por otro lado caracolea un poco más todas esas cosas forman parte de la capacidad de trabajo que hace que el jugador piense porque siempre estoy hablando de la palabra respeto que hace que el jugador piense yo me fui a de alcanzar como me correspondía para lo profesional para estar listo para el día de mañana y el entrenador siguió trabajando me demostró que siguió trabajando entonces capacidad de trabajo y honestidad por la honestidad diría fundamentalmente es simple lo dice la palabra pero fundamentalmente prometer muy poco el que promete mucho rompe fácil sus promesas y el que promete poco casi nunca rompe sus promesas yo creo la esencia que es de todo aquí está la chispa que asciende el fuego docente pero para ser docente tiene que ser decente por lo tanto la primera opción como docente es ser tiene que tener sentido común que vendría a ser el sentimiento hacia su comunidad y quien es su comunidad su comunidad son los jugadores tiene que tener el valor de tener valores y cuáles son los valores fundamentalmente la moral fundamentalmente la ética y fundamentalmente la dignidad tiene que actuar con los hechos y no con las palabras ustedes vieron imágenes recién hemos hablado mucho de dignidad hemos hablado mucho de gratitud y hemos hablado de dignidad y vimos un técnico digno con el rival que se saludó con su compañero del cuerpo técnico y antes de hacer otra cosa fue y saludó al técnico rival un técnico con gratitud con sus jugadores que fue y saludó cada uno de ellos para darles las gracias por lo que habían obtenido y un técnico que viviendemente se retiró y se fue al vestuario para dejarlos a ellos a los jugadores a los que hicieron esa ética a los que llegaron donde llegaron con sus compañeros con sus familias y con esas personas a las cuales representan ¿qué otro valor debe tener el conductor? simpleza cuando hablamos de simpleza pensamos en el facilismo y en la vaganza sin embargo para ver de simpleza igual de simpleza lo que